¡Yey! 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 ¡Aquí! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡En la palmera! Estamos en el rompepalmeras de abocado con Timba, que es el azul. ¡Hola! ¡No! ¡No lo mates! ¡Hola! 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 ¡Eh! ¡Mondongo! ¡Pero qué hacéis! ¡Talo! ¡Revienta la cabeza! ¡Ahí estamos! ¡Mondongo! Hoy se ha traído aquí a abocado ¿Vale? Para jugar unos cuantos minijuegos, unos cuantos mapas que están chulísimos. Por ejemplo, fijaros en este de aquí, que sale aquí un tanque. ¿Vale? Vamos a intentar acoger. ¿El tanque? ¿Lo vamos a coger? Timba quiere meterse en el tanque ya, el cabezón. A ver, yo creo que por detrás, por detrás se puede entrar. ¡Eh! ¡Entrao! ¡Entrao! ¡Eh! ¡Cómo ha entrado! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡No, no! ¡Ay! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo a mí! ¡No! ¡Dámelo a mí! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Que te pires! ¡Es para mí! ¡Y Mondongo mirando de fondo! ¡Oh no! ¡Eh! ¡¿Qué has hecho, Conde?! ¡Conde! ¡No! ¡Lo llevo! ¡No! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Aquí de aquí! ¡Arriba! 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 ¡Sueve! 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 ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No me da mi descapotable! ¡No, no, no! ¡Me voy a otra isla! Timba, yo me voy contigo para que el ritmo poda ya ser real algún día. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Que el ritmo no es real! ¡Que el ritmo no es real! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡En verdad sí! ¡Mira! ¡Hay café! ¡Mira, súbete ahí! ¡Súbete ahí! ¡¿Pero esto qué es?! ¡No! ¡Que son minas! ¡Ja, Ja, 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 Ja! ¡Oye, Conde! ¡Ven! ¡Hulo! 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 ¡Míralo! 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 ¡Vamos a reventarle! ¡Me llevo la valla! ¡Me llevo la valla! ¡Me llevo la valla! Vale, ven, 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 mira, mira, conde, conde, ven, ven ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, bomba! Vale, para, para, pero, pero, pero ¿Qué haces con la gaya? Vale, ven, 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 ven Ven, ven, para, no me maten, no me metes, ven, mondongo, ven Ven, mondongo, ven, mira, mira, te lanzo un frisbee A ver ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Coge el frisbee! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! Te vas a enterar ¡No! ¿Esto qué es? ¡No, no, mira, el remolino! ¡El remolino que me lleva! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡La moto de agua, te cuidao! ¡La moto de agua, loco! ¡Uh! ¡No te vas a conducir ahí! ¡Me he pedido el pollo, ya la gallina! ¡Me he pedido el water! ¡Súbete, súbete, Timba! ¡Vete, me voy a hacer! ¡No, Timba! ¡No, no, no, no! ¡Cállate la pistola! ¡Cállate la pistola! ¡Quiero coger la pistola! ¡Sí, sí, cógela, cógela! ¡Ulu, Ulu! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea en el aire, pelea en el aire! ¡Que no tiene balas! ¡Que no tiene balas! ¡No! ¡Ulu! ¡Vaya! ¡Qué tramposo! ¡Timba, ha dicho! ¡Canta! ¡Te disparo! ¡Canta! ¿Qué quieres que cante? ¿Qué quieres que cante? ¡Venga, coge la espada! ¡No! ¡Qué tramposo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Canta una canción para mí, por favor! ¡No! ¡Un lobo reventado, coludo! ¡Pero Mondongo! ¡Pero si te ha chocado contra mí! ¡Sube, sube, sube! ¡Mondongo, hay que subir! ¡Hay que subir, hay que subir! ¡Sube, sube! ¡No, no, no! ¡Pero es para abajo! ¡Que se me ha acabado el combustible! ¡Madre mía, para arriba y para abajo! ¡Barre o sésamo, eh! ¡Mirad, irad, irad, irad! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Se ha afectado! ¡Se ha afectado la cabeza! ¡Ustros, justros! ¡Ustros! ¡Rambo! ¡Rambo! ¡No! ¡Vamooos! ¡Toma! ¡Holo! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Es que va explotando la cara! ¡Claro, porque se calienta! Sí, como tu morro ¡Se calienta! ¡Te la déjamela a mí! ¡No, no, no! ¡Toma, otra, 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 otra! ¡Toma! ¡Holo! 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 ¡Fuera! ¡Te vienes conmigo al agua! ¡No! ¡No! ¡Holo! ¡Toma! ¡Victoria! ¡Qué increíble ha sido! A ver, voy a coger esto por si acaso, ¿vale? Por si acaso, que no me fío ¡Súbete al puente! ¡Súbete al puente! ¡Súbete, mondón! ¡No, no! ¡Que me caigo! ¡Toma! ¡Pero a ver! Por aquí, hombre, por la pared ¡Pero! ¡Vale! ¡En esta no hay nada! ¡No hay ningún easter egg, Timba! ¡Así que... ¡Toma! ¡Para ti, Timba! ¡Buscadme si queréis! ¡Toma! ¡Toma, Timba! ¡Eh! ¡¿Dónde estáis?! ¡¿Dónde estáis?! ¡¿Dónde estáis?! ¡Espera, espera! ¡Hay que subir! ¡Me habéis matao! ¡He subido! ¡Me habéis matao el conde! ¡Me habéis matao! ¡Que no suba! ¡Que no suba! ¡Uy, lo! ¡Pero que me ha matado, mongol! ¡Pero el mondongo este está cuadradísimo! ¡Mondongol! ¡Mondongol! ¡Mongolo! ¡Míralo! ¡Estoy hecho el kill! ¡Mondongo, ven! ¡Que te voy a enseñar una cosa! ¡Ven, anda, ven! ¡Que te voy a enseñar una cosa bonita! ¡A ver, qué! ¡Oh! ¡Uy, lo! ¿Qué haces? ¡No, ya, a tu casa, Timba! ¡Ya estamos libres! ¡Un campo de tiro! ¡Un campo de tiro! ¡Ah, sí! ¡Ah, vamos a darle a la Diana! ¡Vamos a darle a la Diana! ¡Venga! ¡Ah, pero que es el... ¡Ese era la Diana! ¡Ese se esconde! ¡Ah! ¡Pero que no! ¡Asesinos! ¡Eh! ¡Eh, vale! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡Sacar el tanque! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar la... ¿Qué? ¡Hay un tanque dentro! ¡Sacar los tanques! ¿Y cómo abrimos? ¡Uh! ¡Así! ¡Un café! ¡Así! ¡Yo me meto por aquí! ¿Cómo se abre la puerta? ¡Que no se abre! ¡Esto es un asco! ¡Eh, eh, eh! ¡Por qué no se abre! ¡Por qué no se abre! ¡Pero... ¡Pero la Timba! ¡Oye! ¡Hay un tiburón allí, ¿no? ¡No! ¡Adiós, Monta! ¡Adiós, esconde! ¡Ira por él! ¿Se puede ir a por el tiburón? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Vamos a por el tiburón o qué? ¡Vamos a por el tiburón! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Tibba a ver! ¡Oh, eh! ¡Oh, no! ¡Ay, no ha volado! ¡Ayuda! ¡Por qué huelas! ¡Por qué! ¡Que me ha asustado de verdad! ¡No ha volado! Creo que aquí me da muchos malos recuerdos ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues... ¿No has visto mi vídeo? Sí, que pues sería un... Un... ¡Aquí murió otro lino! ¿Aquí murió otro lino? Sí, pero no te voy a decir cómo ¡Pero que sea una sorpresa! ¡Vale! ¿Quién se sube conmigo? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Vale el pollo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Vígalo, don! ¡Vígalo, don! ¡Quítate, queroso! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, mi chico! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Por qué eres de chocolate? Pues no sé, pero voy a reventar a esta de verde ¡Un... ¡Pu... ¡Vientos ya! ¡Pero muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Quítame! Si nos hacemos los muertos, no nos mata, mira ¡Mira! ¡No nos mata! ¡No nos mata, no nos mata, si nos hacemos los muertos! ¡Nada, nada! ¡Estamos muertos! ¡No nos mata! ¡Hay una seta ahí! ¡Hasta luego! ¡Que me coma! ¡Pero por qué no me levanto! Yo me voy a agarrar al tiburón ¿Dónde está la seta? ¿Dónde? ¿Dónde está la...? ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Pero qué haces, mondoco? ¡Ostras! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Un barco! ¡Un barco! Voy a conducir. ¡Me podéis echar una mano! ¡Venga, a conducir! ¡Yo quiero ser un tipa! ¡Cago en tu prima la coja! ¡Me ha tirado! ¡Ostras! 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 ¡Que se... ¡Que se... ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Yo me quedo enganchado aquí! ¡Súbete! ¿Qué haces? ¡Tumbado todo el rato! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Por paquete! ¡Tienes un paquete! ¡Que no puedo! ¡Que se me... ¡Me parece tumbado! ¡Mira! ¡Hola! ¡Soy un guasibodo! ¡Guasibodo! ¡Mira! ¡Tum! ¡Vamos, tipa! ¡Vamos, tipa! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Guasibodo! 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 ¡Vamos! ¡Tolón! ¡Tolón! ¡Uy mira! ¡Que suena de verdad! ¡Claro! ¡Como las vacas! ¡Vamooo! ¡Ostras! ¡Como mola, ¿no? ¡Sí, sí que mola! ¡Mira! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Hola! 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 ¡¿Qué ha hecho?! ¡Nada! ¡¿Cuándo es baja?! ¡Toma! ¡Sí! ¡Que va a bajar! ¡Que va a bajar! ¡Que baja! ¡Que baja! ¡Que bajan llamas! ¡Bajan llamas! ¡Va un fallo! ¡Va un fallo! ¡Va un fallo! ¡Tiene enganchao! ¡Mira! ¡Uy! 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 ¡Toma! No, Clinton Qué suerte... Qué suerte tienes ¡Ay, Río, Río, Río! No, Río, Río ¡Timba, Timba, no! ¡Timba, Timba! No, no... ...me han matado en ti ...tu prima la coja Que yo no he sido... ...que que cuando toquéis... ...cuando pisáis en pa' esos platones en el coche Pues entonces si he sido yo entonces si he sido yo Toma Ah, sí, a ver, voy a probar ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! jajajaja jajajaja y que no me puedo levantaaaaaaarr pero por que chillas lo he dejao paralitico ¿que es? hasta que me fuera Mira mira que esto saca armas espérate quieto que te quiero matar bueno uno menos mondongo al carajo ¡No! ¡No! ¡A Mondongo no le patas! ¡Uy! ¡Utros mira! ¡Que esto lanza! ¡Uno! ¡Toma! ¡Mira! ¡A ver! ¡Salto! ¡Ay! ¡Toma! ¡Uno! ¡Que me bajais de pie! ¡Que me bajais de pie! ¡Que no quiero ser un timba! Lo has atropellado tanto que parece un mapache muerto ¡Míralo! Voy a investigar a Mondongo en microscopio ¡A ver! Te voy a investigar ¡Uy! ¡Está malito! ¡Mirale a la churrilla! ¡Ja, ja, ja! Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, si queréis más abogados, dejadnoslo en los comentarios Y nos vemos, ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Bacalados! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bacalados! 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 ¡Bacalados!